¡Listo, jefe! ¡Ya está! ¡Ay, ay, ay! ¡Está bonito! ¿Hay que ponerlo afuera, ve? ¡Ya está! ¡Terminé! Solo es la cuestión de cambiar un fusible y ya limpia atrás también. Ahora sí, muchachos, me voy. Gracias, Coqui. Ha sido un placer, un honor tenerte como empleado. Para mí ha sido un placer tenerte como jefe. ¡Pamero! ¡Te voy a estrañar! ¡Te voy a peco! Oye, 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 pero voy a seguir viviendo en tu casa. ¿Verdad, no? Sí. Pero, flaco, ¿tú no deberías estar en el chifo? Vine a hablar un asunto con Coqui. ¿Te parece si vamos por ahí a conversar? Sí, 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 claro, vamos. Ahora sí, me voy, muchachos. ¡Coqui! Chau, mucho, sí. Gracias, gracias. Chau, Coqui. ¿Por qué se despiden así de ti? Porque me voy de taller. Vamos. ¿Qué? Chau, Coqui. Hola, hola, buenas. Hola, hola, ¿qué tal? Vengo por el puesto de mecánico. Mi nombre es Anderson Rabines. Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, hola. Buen hombre. Yo soy Joel González. Hola, hola. Soy dueño acá en el taller. Un gusto. ¿Has traído tu currículo? Claro, acá está. Mi asistente. Hola, ¿cómo está? Por favor. Secundaria y primaria completa. Experiencia laboral. Tiene todos los requisitos. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, si es así, entonces hay que hacer una prueba. La más difícil. La más difícil. Una pruebita. A ver si pasas a la siguiente etapa. Ya, ven por acá, por favor. ¿Qué es esto? Esto es una llave cruz. Ajá, ya, ya. Venga, ya, ya. ¿Y este fierrazo? ¿Qué es? Esta es una gata, pe. Ah, ya. Ah, claro. ¿Está bien, no? Ha pasado, ha pasado, ha pasado. ¿Sí? Sí, pasaste. Así de rápido. Sí, te llamamos. Has dejado tu número, ¿no? Sí, sí, ahí está tu número. Ya, Juan, te damos una llamadita. ¿Sí? Tranquilo. Gracias. Dale, dale. Vaya, vaya. ¿Y qué opinas? Bien fácil tu prueba, ¿no? Ah, no, no, no. No me refiero a la prueba, sino que, no sé, su cacharro me ha dejado dudas. Joder, ¿qué pasa? No te deje llevar por las apariencias. Ah, no, 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 no. Si fuera así, entonces no te hubiese contratado. Qué feo tu corazón. No, Gaspar. Gaspar, escúchame. Buenos días, señora Lee. Qué suerte encontrarla. ¿Suelte? No, Cleo. ¿Problemas en el paraíso? Descuide, le traigo una sorpresa que le cambiará el ánimo. Se trata de la nueva performance para atraer clientes. Mire con atención. Soy el poderoso dragón Gillón y tengo algo que decirte. El chispa Gillón causa emoción. A todos sorprende su rica sazón. Más sano y barato que la calle. Capón, con, con, con. Y después cierro mi acto con un rugido esplendoroso y botando fuego por la boca. Bueno, la idea en un inicio era que el fuego fuera de verdad, pero al intentarlo me trae el querosén y todavía me arde el estómago. Bueno, ¿qué le pareció? ¡Estás despedido! ¿Pero por qué te ríes? Estoy riendo, estoy llorando. Hola, Félix. ¡El Rapiz! Hola, ¿qué pedía vuelta a ser vestido así de paiche? No soy un paiche, soy un dragón ancestral milenario. ¿Un dragón? Oh, sí, mira, qué bacán. Félix, venía a preguntarte, ¿por casualidad no necesitas a alguien que te apoye en vigilancia? Estoy buscando un cachuelo. ¿Pero qué, así vestido no te pase, Japi? Obviamente no cuidaría de esta manera. No me ha quitado el disfraz porque abajo no me puse nada. Pero me pondría la indumentaria adecuada. Pero, Japi, un vigilante tiene que ser valiente, tiene que ser fuerte. Y tú no eres nada de eso, pues, Japi. ¿Cómo que no? Yo soy muy valiente. Yo tengo nervios de acero. Nunca pierdo el nervioso. ¿Ya ves? ¿Ya ves qué valiente vas a ser? En una se te salió el alma del cuerpo. Ya vuelta. Está bien, ¿para qué negarlo? Soy un cobarde compulsivo. Lo que pasa es que necesito un trabajo. ¿No me lo has escuchado de alguno por ahí? No. Aunque, espera, estoy recordando. En el taller mecánico de Juelo están necesitando un ayudante, creo. Bueno, no hay trabajo honrado que sea malo para mí. Muchas gracias, Félix. De nada, Japis. Ay, este Japi, ¿cómo se le ocurre ser vigilante? Se pasa, di, con esa pinta, con ese cuerpo ya, vuelta ya. Un vigilante tiene que ser alguien fuerte, valiente, aguerrido, apesado. Claro, pues. Un guachimán no se hace. Un guachimán nace. Oye, ese pito. Le reconozco. Es este de Carlitos, el guachimán de la vuelta. ¿Tres pitadas? No. Eso significa que es un choro y un choro con arma. Me voy a mi caseta a esconderme. Entonces, sí, sí, tienes experiencia mecánica. Ya. ¿Cuántos años de experiencia tienes? ¿Ah? Perdón, no es parte de la prueba, pero... ¿Puedes hablar? Papá, no sé. Amigo, ¿vive cerca? ¿Dónde, dónde? ¿Ah? Papá, ven. ¿Qué? Me estoy poniendo nervioso. A mí también, a mí también, escúchame. Hay que decirle que no, pero solapa, solapa nomás, ya. Porque no se vaya a molestar, no sé. Dile. Sí, sí, sí. Amigo, vamos. Amigo, escúchame ya. Está bien, está bien. Tenemos ya tu información, ya. Nosotros te vamos a llamar. Ándanos, ya. Ya acabo el lado. ¿Tú, tú, tú? ¿Yo? Yo no, él, él. ¿Tú? ¿Cómo qué? No, dice. ¿Qué miércoles? ¿Es eso que una maldición, qué cosa? No sé, pero hay que ir a la iglesia, ya. Aspar, la llave cruz, Aspar. Sí. ¿Y qué sabes tú de mecánica? Casi nada, pero aprendo rápido. ¿Tienes experiencia? En enfermería, jalando gente, como servicio de seguridad y llorón de velorios. Lo sentimos, Japi, pero no es lo que estamos buscando. Lo que pasa es que ustedes me necesitan, solo que no lo saben. ¿Cómo así? Claro, yo les ofrezco el poder del marketing. Conmigo jalando gente van a tener un montón de clientes. Japi, por favor, ándate más para allá, que no vas a acá a orientar a la gente. Por favor. Mira, 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 les muestro, les muestro. Vengan, vengan, joder, los espera, sus carros se arreglan, limpia y encerra. Cuá, 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 cuá. Eh, ponemos ahí, por favor. ¿Te puedes retirar? En serio, ¿no? O sea, por favor. Sí, me falta. Y no lo llames, ¿ya? Nosotros te llamamos. Sí. Esperaré ansioso su llamado. Pues, suerte. Sí, señor. Y si no me llaman, igual estaré ansioso, porque la ansiedad es parte de mí. Me tocó a mí. ¿Y si lo llamamos? Llámeme. No tengo línea. Ahí está, pero es una señal, no hay que llamarlo. ¿Coki Aguilar? No, a ver si asusta. ¿Christian Rocha? No, pero ese no ha estudiado, pero. ¿Tú tampoco? Ah, pues yo soy el dueño, pero es padre. ¡Buenas! Vengo por el letrero que necesita un mecánico. Disculpa, ¿cómo dices? Que vengo por el letrero que dice que necesita un mecánico. Ah, le ha gustado el letrero. No, flaquita, lo estamos usando. No está en venta, por si acaso. ¡Ah! Ah, ya, seguro tienes un tío, tu papá. Es mecánico, necesita chamba. No, 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 es para mí. Es para mí. Ah, bien. ¿Ah? Estudié en la Escuela Nacional de Mecánica Automotriz. Ah, caray. Bueno, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿no? Lo sabemos, tío. Si tienen dudas, aquí está mi currículum para que vean mis referencias detalladas y mi experiencia. ¿Cuál? No, no, no. No es padre, tranquilo, tranquilo. Eh, flaquita, no te vayas a ofender, ¿ya? Pero, como dice el dicho, papelito aguanta todo, pero, ¿sí o no? Lo que este... Lo que este ser quiere decir es que es difícil encontrar una mujer que sea mecánica. Si tienen dudas, pruébenme. Ah, no, te vas a asociar tu casaquita, tu vestidito. No, no me importa. Yo quiero demostrar lo que sé. A ver, flaca. Romina, me llamo. Ya. Mira, flaquita, entonces vamos a empezar, ¿ya? Vamos a hacerla sencillo, así, fácil, nada más, ya, para que no digas que soy más la gente, ¿ya? Yo te voy a enseñar acá, voy a señalar algunas partes del motor y tú me dices cómo se llama, ¿está bien? Está bien, gordo. Perdón, ¿cómo dijiste? ¿Cómo te llamabas? Tú me dices flaca, yo te digo gordo. Ah, ya, ¿cómo te llamas? Romina. Romina. Ya, ya Romina. Vamos a empezar, pues. Cabeza de cilindro. Cártel de aceite. Pistones. Árbol de levas. Cigüeñal. Carburador. Distribuidor de encendido. Bomba de agua. Mangueras. Culata. Joel, Joel, las sacó todas. No, ya te tuviera falta. Ese pernito, ese que está ahí en el chiquito, en el fondo, ¿cómo se llama? ¿Qué? ¿Cómo se llama? El perno se llama perno. ¿Cómo estés bien sano para preguntar eso, no? ¿Te fregó, Joel, te fregó? ¿Qué? 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 Cortáñ走. ¿Qué? Jugaste con mi corazón. Me move ¿qué? Ten tú sentí. Corazón. Ahora vete para siempre. T mechanics ¡Suscríbete!